Pero ya no estás en la igualdad de circunstancias. Ya el equipo se te empieza a caer, los cansancios, alguna lesión, tienes que hacer cambios obligados por las tarjetas. Entonces, son circunstancias que no están en tu script. Una lesión puede estar, pero las tarjetas, de esa forma. Yo insisto, tenemos una herramienta hoy en día buena. ¿Por qué no se utiliza? ¿Por qué pita el de arriba? Cuando el árbitro es el que toma la decisión, si él va a revisar las dos jugadas, yo estoy seguro que las dos jugadas, el primero no es penal, es afuera del área. Si quiere echar la roja, es afuera del área. Y la segunda es una jugada barrida abajo, que Valanta puntea la pelota. O sea, llegan justo los dos a la misma situación, Valanta puntea, y el jugador de ellos choca y se deja caer. O sea, son jugadas, el penal que nos marca a favor de nosotros, ni tarjeta hubo. O sea, eso es lo que dices, a ver, espérame, si en un partido un tipo marcar una cosa y en otro partido otra, entonces, bueno, tienen diferentes formas de juzgar la jugada. Pero es el mismo tipo, en el mismo partido, juzgando dos pelotas de la misma forma diferente. Entonces, ahí te da para que digas, no, pues este no viene a pitar derecho, no viene a pitar un partido con un torneo importante. El estar dando todos cierto valor a este uno. Los partidos han sido muy buenos, con cierto valor. Entonces, si vamos a traer a los mejores jugadores, si todos los equipos están poniendo lo mejor, pues habrá que también en esa parte buscar estar con lo mejor. Porque al final de cuentas, reitero, hoy nos vamos con una derrota que nos duele, que nos amarga, mucho también por culpa nuestra. No estoy diciendo que nada más fue la situación. Porque tuvimos el empate, no lo supimos aprovechar. Pero al final de cuentas, reitero, con dos hombres menos, hoy en día en el fútbol actual es muy difícil. ¿Alguien más? Continuamos con Brenda Alvarado. Ah, ahí está. Muchas gracias. ¿Qué tal, Miguel? Qué gusto saludarte. Digo, ya lo dijiste prácticamente todo, ¿no? Creo que sí. Por ahí, pues se han visto a lo mejor que se han visto favorecido, vaya, los equipos de la MLS. ¿Crees que también en ese sentido por eso le ha costado tanto ganar a los equipos mexicanos? Y es que solamente creo que por ahí Mazatlán, ¿no? Y León han levantado la mano para la Liga MX. Sí. Es difícil levantar la mano si los partidos son así. O sea, ¿cómo? ¿En qué forma? O sea, reitero, cuando tú ves que en unas jugadas se juzgan en el mismo partido de diferente forma, es difícil levantar la mano, ¿no? Pero reitero, nosotros con dos hombres menos, con un hombre menos hicimos partido, llegamos al arco rival, tuvimos la oportunidad de empatar con dos hombres menos, todavía seguimos pateando al arco buscando, insistiendo. Pero obvio que en un fútbol muy físico, vertiginoso, pues se te empiezan a cansar los jugadores, hay lesionados, tienes que hacer modificaciones, se te acaban los cambios, se te acaban las ventanas de cambio por estas circunstancias. No solamente es la circunstancia del error de la marcación, del error de la expulsión, sino que tú también tienes que modificar y cambiar. Entonces, empiezas a hacer cambios y te empiezan a quedar las ventanas cortas, te empiezas a esperar a ver qué pasa. Si yo hago un cambio antes que lo estaba a punto de hacer, imagínate, me lesiono el portero y yo, ¿entonces qué hago? Tengo que poner un jugador de campo en él. Entonces, son las circunstancias que te conllevan estas tomas, decisiones erráticas. Continuamos con Orlando Castelán. Gracias. Buenas noches, Miguel. La ministra de Servicio Informativo en Deportes. Más allá de todo lo que comentas, sé que el sabor amargo por la derrota, por lo que se hizo dentro del campo de juego y por el arbitraje, ¿sientes que este tipo de cuestiones va a afectar más al espectáculo porque los equipos ponen lo mejor de sí por hacer un buen torneo en este Lips Cup y que pasen estas cosas que realmente ustedes vienen con un plan de trabajo y por errores, por terceros, echa a perder todo? Vuelvo a lo mismo. Venimos con una idea de venir a buscar el torneo, de hacer un torneo que nos ponga en cierta igualdad de circunstancias contra los equipos locales. Entendemos que este es un equipo muy local. En los últimos 21 partidos ha ganado 18 partidos. Entonces, es un equipo muy local. Entonces, es cuando más tienes que estar consciente de que el árbitro sea un árbitro que tenga la posibilidad de enfrentar un partido de este tipo. Porque si Deportivo es un equipo fuerte, de local, y todavía le da la ventaja al árbitro, reitero, nada tiene que ver, ni culpa tiene de Filadelfia. Filadelfia hizo su partido y lo hizo bien, aprovechó las circunstancias. Pero no es lo mismo que te piten un faula fuera del área, una jugada fuera del área, a que te marquen un penal y te echan un nombre. Y luego en una jugada también, dividiate más, van a marcar un faula fuera del área y te echan otro jugador. Y cuando fue penal a favor de nosotros, ni tarjeta hubo. O sea, esas son las circunstancias. A ver, espérame, entonces... Y yo no pedía la tarjeta roja, ¿eh? Porque le voy a preguntar al cuarto, yo le decía, por lo menos es amarilla. Hizo una falta previa en media cancha por una patada por atrás y luego fue una patada dentro del área y ni siquiera amarilla le sacó. Entonces, son las circunstancias que dice, a ver, espérate. Entonces, ¿de qué se trata? ¿El arbitraje en qué momento está siendo coherente en sus ideas él? Porque reitero, no está siendo coherente, no está siendo parejo. Y yo fue lo que le pedí cuando vino a Monostar, que pitara parejo nada más. Que pitara las mismas faltas. Continuamos con Deport 13. Gracias, buenas noches. Sergio Venegas para Deport 13.com. Miguel, pese a los problemas que tuviste arbitrales, ¿te sientes orgulloso de cómo tu equipo siguió luchando? Nunca bajó los brazos y sobre todo se enfrentó a estas vicisitudes del arbitraje que son factores ajenos. No nada más a ti, también en el partido de Pumas. Mohamed comentó en la conferencia de prensa que hicieron una modificación al medio tiempo para hacer los cambios. Y realmente creo que tu equipo se mostró bien pese a estas vicisitudes. Gracias y te deseo éxito. Muchas gracias. Sí, la verdad que estoy muy contento. Tranquilo, contento, orgulloso de cómo se comportó el equipo. Tranquilo, me voy tranquilo porque reitero, el equipo no hizo un mal partido, es un muy buen juego. Tuvimos la oportunidad. También lo estoy diciendo, nosotros dejamos ir el partido también porque tuvimos oportunidad de empatar el juego y luego nuestros errores hacen que el rival los aproveche. Ya lo habíamos trabajado, es un equipo que juega muy directo y les dijimos, hay que estar muy conscientes de la defensa en ataque. Cuando estamos atacando, estar bien plantados, bien parados y nos tiraron tres pelotazos que fueron los que nos complicaron. Entonces, creo que sin duda alguna el equipo hizo un gran trabajo. Tuvimos para empatar el juego, pateamos a gol dos, tres veces. Tuvimos antes el gol nosotros, que ellos nos hicieran daño con la situación del penal. Entonces, creo que me voy tranquilo en esa parte. Muy molesto por cómo se da el resultado, pero tranquilo porque el equipo hizo un gran trabajo. Ahora, pediría a mi directiva que lleven al análisis las tarjetas para ver si en la comisión disciplina que existe en este torneo, no sé quién sea, analicen si realmente las rojas se quedan o si realmente podemos contar con nuestros jugadores para el siguiente partido. Continuamos con Gerardo González. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches, Gerardo González para High Sports. Bueno, ya lo dijiste tú prácticamente todo. Fallan penaltos, expulsiones, la lesión de Toño Rodríguez. ¿Cómo notas al equipo en el vestidor después de este partido? Obviamente, cabizbajo, molesto. Veníamos enojados por cómo se dio el resultado, pero también estábamos ahí hablando y la verdad que reitero lo que le estoy diciendo a ustedes, tranquilo, porque vi al equipo bien, vi al equipo con la idea que tenemos, buscando, llegando, teniendo oportunidades, generando por los costados y creo que eso me deja tranquilo, esa parte me deja tranquilo y conscientes de que, bueno, el siguiente partido hay que salir a ganar, no hay vuelta de ojo para poder acceder a la siguiente fase.